Hoy celebramos la Pascua del Señor, la Resurrección de Cristo. Y con esta Resurrección y en esta solemnidad, quiero desearles a todos unas felices Pascuas. Felices Pascuas en lo más profundo, que cada uno sienta la alegría, la luz de la Resurrección de Cristo. La Resurrección nos hace ver que la vida pasa, que luego vale la pena los esfuerzos, las privaciones, las cruces, porque luego se consigue la gloria eterna, la felicidad. Veamos en dos aspectos la Resurrección de Cristo. Una en sí misma, como en la celebración de la Vigilia, hemos proclamado el pregón pascual. Es decir, el honor, el anuncio del Sirio Pascual, que ha sido puesto para bendecirlo en lugar de Cristo. Es Cristo la luz. Y en ese pregón se habla del pecado original. Y se dice, feliz culpa. Feliz culpa porque nos mereció tan gran Redentor. Es decir, que no hay pecado que no pueda ser perdonado. Y aún de los pecados más graves, Dios sabe por qué. Por qué lo ha permitido. Porque al final está la Resurrección. Es decir, la victoria sobre el pecado. La purificación. Por otro lado, nosotros también celebramos la Resurrección pensando en nuestros queridos difuntos. Todos tenemos un papá, una persona difunta, y el dolor nos ha invadido a todos. Pero la Resurrección nos hace ver que lo veremos de nuevo. La Resurrección final. San Pablo nos anima. No pierdan la esperanza. Si Cristo resucitó, la fe es verdad. Hoy, la Resurrección se explica todo. Todo el Antiguo Testamento, dice especialmente en el segundo aspecto, una Resurrección mariana. Pensemos, la Santísima Virgen, cuando ha visto a Jesús resucitado, le ha venido de un solo momento todo su pasado. El momento en donde ella le dijo, sí, aquel ángel, hágase en mí según tu palabra. Ahí la Virgen entendió toda su vida, la Resurrección. Le dio sentido a todo ese caminar de más de 30 años en la vida cotidiana, hasta el momento sin luz de la pasión. Ahora entendió todo. Que ella nos ayude a entender todo. A no bajar los brazos. Primero en el orden personal y moral. Los pecados, las faltas. ¿Cuántas veces uno dice, yo quiero ser bueno, quiero ser mejor? Y otra vez, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza en una enfermedad, en el hospital, en el sufrimiento, en la soledad, en los malos entendidos. No perdamos la esperanza. Todo puede ser y mejorar. Jesucristo fue el primero. Y no perdamos la esperanza en estos momentos difíciles. Cada uno, a medida que pasan los días, los momentos se hacen más difíciles de la cuarentena. No perdamos la esperanza. Estemos firmes. Vivamos estos momentos con hidalguía, con dignidad. Que al final de ellos nos encuentre a todos de pie. Que como buenos puntanos, hagamos honor a los puntanos anteriores a nosotros, que vivieron muchas más dificultades que nosotros. Y sin embargo, nosotros estamos gracias a ellos. Que nosotros, con esta pandemia, en esta cuarentena, firmes en la fe. Ahora tengamos esa visión cristiana que lo importante en la vida es Dios. Si Dios no está, todo es posible. Y vemos qué sucede cuando Dios no está en nuestras vidas. Que esta resurrección nos enseñe a vivir la fe en nuestras casas. Recemos. ¿Cuánto nos lleva rezar antes de comer? ¿Cuánto nos lleva rezar el rosario 20 minutos? ¿Cuánto tiempo nos quita, si se dice nos quita, rezar tres abe maría antes de dormirse? ¿Besar un crucifijo? ¿Ir a misa los domingos? Ahora no se puede. Pero participar. Que esta Pascua sea para todos un momento de luz y una bendición especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.